El debate de la noche El debate chilango tiene mucho que ver también quién es el emisor. Aquí esta vez el INE de los 4 millones y medio, 1 millón 100 fueron solo del INE y en YouTube fueron 3 millones de los cuales 833 mil fueron solo de ellos precisamente. Hicimos algunos análisis interesantes donde el clásico de cuánto crecen los candidatos, hicimos un corte antes de que empezó el debate y luego 6 horas después. El número de seguidores de Twitter. También las tendencias en menos de 14 minutos ya estaban invadido todo, ya era debate, debate presidencial. Este tema de la, no sé si poca creatividad o todos acabaron siendo el nombre del candidato más presidente o el México apoya al candidato en cuestión y todos eran lo mismo. Era MID presidente, AMLO presidente, México con AMLO, México con MID. Vaya aquí empezó a moverse todos sus apoyos de sus seguidores. A las 8.23 ya era tendencia mundial y se mantuvo durante casi 5 horas todo. O sea, no nada más debate, debate INE, debate presidencial, Margaret Chabala, El Bronco, MIR, todos estuvieron. Y algo interesante es el mapa que si podemos ver, te vas a dar cuenta que pues el debate INE, hablaron de él en todos lados. Y yo la pregunta que hacía es ¿cuántos mexicanos habrían Azerbaiyán? ¿Cuántos mexicanos habrían Filipinas? Que pues lograron posicionar el tema, ¿no? O sea, esto no es por un tuit, esto es por un volumen alto para que en un país se posicione. Y a su vez, bueno, pues podías ver que estaban ahí los diversos países. Australia, Australia, Japón, creo que sí son reales para una parte de Europa. Y también es muy común que voltes a ver que de los candidatos hablaron igual. O sea, en los mismos países de repente te vota que tanto de José Antonio MIR como de Ricardo Anaya, de todos hablaron. De la única que no hablaron en estos países raros y de dudosa procedencia fue de Margaret Chabala, de ella no hablaron mucho. Y algo interesante fue lo que hicieron. Creo que en este tema del debate, hablando, ahorita has tenido a todos y todos hablan de que el tiempo se los acaba comiendo. Solo Ricardo Anaya y José Antonio MIR hicieron una doble ventana, si lo quieres llamar así, donde ellos cuando mencionaban algo, su equipo de redes ponían la información de la que estaban hablando. No solo el tuit con texto, sino infografías que tenían específicas para cada tema. Eso me pareció interesante, solo lo hicieron ellos dos. Y bueno, pues los memes, ¿qué te digo? Los memes abundaron y creo que el que se los llevó por completo fue el Bronco. Por el comentario de mochar las manos. Bueno, en fin, pues gracias Alfonso. No, pues aquí estamos. Ahí está, seguiremos estando. Es Alfonso Muñoz, estratega en analítica en medios digitales. Que le aprecio mucho que haya venido esta tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video